Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente al curso de CCS. Mi nombre es René Domínguez y en esta ocasión vamos a ver un poco del diseño responsivo a través de Media Queries. Y bueno, ¿qué es Media Queries o ¿cuál es el diseño responsivo? Es una forma de que hacer que nuestro diseño de nuestra página web sea adaptable a cualquier tamaño de pantalla, ya sea de televisión, de pantalla de computadora o celular. Y bueno, para empezar los Media Queries, aquí ya creé mi archivo HTML y el CCS, la carpeta, lo voy a ocultar. Y para empezar, bueno, utilizamos mucho una etiqueta meta que se llama Viewport, que nos permite detectar el tamaño de la pantalla y poder trabajar en distintos tamaños de pantalla para que se adapte a nuestro diseño. Entonces, para esto voy a crear unos Dips aquí, con una frase, que es esta. Y vamos a crear varios, ahí están. Ahí está Lola Mundo. Ahorita tiene el efecto de transición, solamente se lo puse para hacer este efecto, pero para que lo vean cuando hacemos más grande o más chica la pantalla. Dips, y vamos a ponerle estilo a esta cajita de 300 píxeles, 300 píxeles, background, color rojo, vamos a ponerle color rojo, ahí están. Vamos a ponerle un margin de 50 píxeles y auto, auto que es para centrarlo. Ahí están. Ahí están. Vamos a ponerle más píxeles, 4 píxeles para que se note. Ahí está. Y vamos a ponerle un text alín para centrar, center. Bueno, ya que una vez que ya tenemos esto, ahorita lo voy a dejar así, pero ahora vamos a ver cómo se crean las media queries. Para empezar, se crea con arroba, se pone media y enseguida se debe colocar el nombre del dispositivo. El nombre del dispositivo, bueno, puede ser screen, puede ser print, TV, hand, una palabra media rara que es para dispositivos, hand-length, hand-print, algo así. Y bueno, en este caso, pues yo lo voy a hacer para cualquier pantalla, entonces le vamos a poner aquí, entre paréntesis, como una condición que le vamos a poner mat-width, le vas a decir cuál quieres que sea el máximo de tamaño de pantalla, por ejemplo, 2000 píxeles. Y aquí el mínimo de ancho de pantalla, quieres que sean 1021 píxeles, ¿no? Aquí abres y lo que le estás diciendo con este media query es que cuando el tamaño de pantalla sea mínimo de 1021 píxeles y máximo de 2000, los estilos que estén dentro de este, que apliques aquí, se van a ejecutar cuando esté en esta resolución, entre 1021 y 2000 píxeles. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, ahorita nomás voy a hacer un cambio de color para observar esta parte, le voy a poner color verde y para esto nos vamos a apoyar de este que es inspeccionar. Y si notan acá arriba, se ve cuál cable es el tamaño de la pantalla, ¿no? Entonces, yo lo maximizo. Espérame. Lo voy a maximizar. Y cuando supera los 1020, en 1020 sigue siendo rojo y en 1021 ya cambió a verde. Entonces, significa que cuando nosotros cambiamos el tamaño de pantalla, este es donde tú puedes cambiar el estilo de acuerdo al tamaño de pantalla en el que se esté ejecutando tu diseño. Entonces, si nosotros repetimos esto, lo podemos hacer un media query para cada determinado tamaño de pantalla. Por ejemplo, aquí puede ser de, si ya empieza en 1021, aquí termina en 1020 y puede ser aquí en 820. 820. Y podemos repetir esto varias veces, ¿no? Por ejemplo, para los distintos tamaños de pantalla, aquí sería de 819. No, sería 820. Acá arriba es donde me equivoqué, aquí debería ser 821. Aquí debería ser 621. Ok. Y les digo, nuevamente podemos crear diferentes tamaños de pantalla. Aquí debería ser 620. 620. Y acá 501. 501. Pues aquí con esta parte sería 500. En este. 500. Y aquí sería 341. Yo estoy poniendo tamaños de pantalla, ¿no? Pero no, no quiere decir que sea así, ¿no? Podemos, de acuerdo al diseño que hagas, y aquí lo puedo poner, bueno, estamos de 5 píxeles a tal. Y aquí yo puedo jugar con los colores. Ahorita lo puedo poner azul. Cool. Orange. Puedo poner dry. Puedo poner blanco. Y puedo poner, ¿qué otro color? Yellow. ¿Ya está? No. Yellow. Y bueno, lo que pasa aquí es que le estoy diciendo, bueno, cuando esté entre 821 y 1020 píxeles va a ser color azul. Cuando esté entre 820 y 620 píxeles va a ser en naranja. Es decir, va a detectar la resolución de la pantalla. En base a la resolución va a ejecutar el estilo que yo haya colocado dentro de ese media query. Sí. Entonces, si ahorita yo, por ejemplo, vamos a hacer la prueba. Otra vez F12 para abrir e inspeccionar. Y tenemos esta opción en inspeccionar que es para dispositivarlo como si fuera un dispositivo móvil. Ahí lo estamos viendo como computadora. Y aquí lo estamos viendo como dispositivo móvil. La ventaja que tiene este es que nos enseña aquí la resolución con la que estamos trabajando. Diseño responsivo o un celular específico. Y bueno, si yo voy cambiando este, vean cómo va cambiando. Ahí es azul. Si lo voy cambiando, va cambiándose a orange, a gris, a blanco y terminan en amarillo, que es la resolución que más va. Y bueno, ¿qué ventajas tiene que esto? Pues es que podemos cambiar el diseño nuevamente. Podemos cambiar los tamaños de nuestros componentes, hacer que se ajusten a la pantalla dependiendo del dispositivo. Y bueno, esto nos va a ayudar a que nuestro diseño en la misma página se pueda adaptar a cualquier dispositivo sin importar la resolución. Y bueno, ahorita lo hice con colores, pero la idea es que nosotros lo podemos ajustar mediante tamaños. Puedo modificar aquí el tamaño con las demás propiedades. Gracias por ver este video. Te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal dando clic sobre el botón rojo de suscribirse, activar la campanita para recibir las notificaciones, darle like a este video y compartirlo en tus redes sociales. De paso te dejo mis medios de contacto por si tienes alguna duda, deseas saludar, colaborar o simplemente seguir.